Jorge, bienvenido Jorge. Muchas gracias Santi, la verdad que se los extrañó bastante. La verdad que sí, nos has tenido ahí preocupados siguiendo tu salud y demás, pero bueno, la verdad que es un placer tenerte nuevamente, ¿no? Sí, la verdad bastante recuperado después de una enfermedad bastante complicada, que en realidad es lindo contarlo en cuanto a una experiencia, una experiencia de vida, una experiencia, porque en realidad fue complicada, mi salud estuvo bastante complicada, estuve a un paso de, no me da muchas chances de vida, así que de verdad estoy acá gracias a Dios, no tengo otro que agradecerle, gracias a él estoy vivo, la doctora que hizo todo lo que hizo para que mi salud esté en condiciones, también le agradezco un montón, y todas las personas que tuvieron alrededor mío, incluso los compañeros acá del canal, tuve una embolia pulmonar, que es un coágulo que se produce en las arterias y obstruye la entrada de oxígeno al pulmón, así que eso fue una de las enfermedades graves que tuve. Gracias a Dios, como vuelvo a reiterar, estoy acá vivito y coleando. Lo más importante. Sí, la verdad que sí, y compartiendo todos mis conocimientos con respecto al tema de seguridad vial. Sí, yo estaba buscando el registro de cuándo habías venido por última vez, y había sido justo el primer martes de julio, que habías estado con nosotros, entonces digo, bueno, ¿cómo pasó ya el tiempo? Que hoy ya estamos a 8 de agosto, o sea, ya un mes que no estaba... Claro, prácticamente. Lo que te ha llevado entre todo el tema ese que sucedió, más también el post, la recuperación. La recuperación, la medicación, todo, estamos iniciando, como quien dice, una etapa nueva de mi vida. Es como que tengo una segunda chance, por así decir, de vida. Y si hay que decir que los milagros existen, soy la prueba viviente que es así. Totalmente, totalmente. Así que, bueno, la verdad que es un placer. Capaz suena repetitivo, pero bueno, la verdad que estábamos muy preocupados, así que la verdad que tenerte nuevamente acá es un gusto. Pero bueno, hay que seguir, hay que seguir. Y bueno, nuevamente ya está con nosotros entonces Jorge, como todos los martes, ¿no? Como todos los martes. Se te extrañaba, de hecho, bueno, nos habías dejado algo grabado también en su momento ahí en el lateral de Circunvalación, que bueno, justo, claro, vos ya lo habías visto, así que... Y en este último momento, fíjate que es el lugar donde se realizó la grabación, después pusieron personal policial y no hace ninguna semana que se dio vuelta un vehículo justo ahí en la altura del shopping. Sí, ahí en la entrada. Ahí en Del Bono y Central. Sí, se dio vuelta, sí. La gente no se explica cómo, pero se dio vuelta. Hubieron dos siniestros viales grandes. Este... Sí, parece que... Es una zona complicada, bastante complicada. Sí, y eso que hay semáforos... Sí, hay semáforos. Ahora hay gente adicional policía, saben a ver monitores urbanos, pero igual, la gente bastante imprudente. Y uno de los temas particulares que nosotros tenemos que ver ahora en estas últimas semanas, vos bien sabrás, Santi, que han habido muchos accidentes en moto. Sí, por eso es el tema de ver específicamente cuáles son las imprudencias que hoy en día cometen los motociclistas. Ahí sí la producción... Les he traído un videíto a los chicos de producción. Está en inglés, pero es bueno ver desde el punto de vista del motociclista cuáles son las diferentes imprudencias que el conductor de moto comete y eso lleva a que se ocasione o se pueda ocasionar un siniestro vial. ¿Sí? Si lo podemos ver, chicos... Bien, lo vamos a compartir. Ahí está. Tan, lo querés ir comentando... Entonces, vemos como el motociclista se sube a la moto e imprudentemente va zigzagueando. Zigzagueando, va adelantando vehículos por ahí, ¿no? Es su carril. Sí. Miren cómo se adelanta imprudentemente. Sí. Como si nada. Eso no está permitido, ¿no? No, la verdad que no. Vemos cómo va zigzagueando en otro tipo de vehículos. Sí. Imprudencia total en cuanto a la conducción. Sí. Ahí vemos de otro punto de vista en otra moto, una moto un poco más elevada en cuanto a velocidad, pasamos semáforos en rojo, hasta que, bueno, eso te lleva a la larga a que ocurra un accidente. Entonces, tú decides los riesgos, dice ahí. Claro. Entonces, tú decides arriesgarte. Entonces, el conductor de moto vive permanentemente arriesgándose en cuanto a las diferentes actitudes y maniobras que realiza en el tránsito cotidiano. Entonces, nosotros ya hablamos hace un tiempo del tema del casco, que es uno de los elementos protectores. Exacto. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que analizar y ver otros elementos protectores, sí, que tiene que tener el motociclista? Y vamos a diferenciar dos tipos de motociclistas. El conductor de moto urbano, el común, que nosotros observamos en calle, y el motociclista, que se dedica a la actividad y la vestimenta va a depender del tipo de moto que conduzca también. Bien. Entonces, cuando hablamos de conducción de moto, nosotros podemos comprar una moto, supongamos una BMW, una KTM, podemos comprar una moto en duro calle. Entonces, es primordial tener en cuenta y en consideración que hay que comprar una ropa adecuada para conducir ese tipo de motos, ¿sí? Muchas veces nosotros vamos a ver, para los que conducen moto en duro, nosotros tenemos, ahí como vamos viendo en pantalla, las diferentes chaquetas que vamos a encontrar en el mercado. Podemos encontrar chaquetas, ¿sí?, que son de cuero, acolchonadas, que son las más aconsejables, y si no, de algún tipo de material un poco más liviano, pero también son acolchonadas. Tenemos rodilleras, tenemos rodilleras, tenemos algunas estructuras que se le llama un tipo de esqueleto, que son para aquellas personas también que conducen un tipo de moto para algún deporte, o muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Algunas personas que andan o van en ruta, se colocan un tipo de esqueleto plástico y la chaqueta encima, y porque van a una velocidad, ¿sí?, de 80, 90, 100 kilómetros por hora, hay gente que hace ruta y va de país en país realizando distintos tipos de circuitos. circuitos. Es muy importante tener en cuenta que estas estructuras plásticas que sean de buena calidad, porque por ahí no es nomás ir a comprar cualquiera, porque el plástico puede no ser de buena calidad, entonces, ¿qué hace? En vez de protegerte el plástico, se rompe, se parte, y se termina incrustando en la piel. Claro. Entonces, contraproducente. Por eso hay que ver para qué actividad voy a utilizar este tipo de elemento protector. También es muy importante el tema de los guantes. No debemos comprar cualquier tipo de guante o simplemente el guante para que en la moto no me dé frío. Tengo que proteger principalmente la palma de mi mano, porque es cuando uno se cae, es cuando hace el abrasivo del pavimento. Sí. Es donde va a incidir, ¿sí? También hay que evitar mucho plástico, porque ese plástico se puede llegar a partir y también puede lastimar la mano. Entonces, siempre hay que tener muchísimo cuidado a la hora de ir eligiendo este tipo de elementos de protección. Y también otro elemento particular es el calzado, Santi. Sí. Muy importante el calzado. Entonces, si es el calzado de acuerdo, como dice acá la placa, ¿cuál elegir? Botas para moto, ¿cuál elegir? Y vamos a elegir el calzado de acuerdo al tipo de moto y o actividad que vamos a realizar. Las dos primeras y son para hacer motocross, por ejemplo. Hay botas para hacer circuito dentro de un terreno pedregoso nada más, que no es motocross, sino tenemos que hacer ruta. Pero, hablando ahora, si vemos la próxima placa, en el caso ya del conductor urbano, ¿qué tipo de calzado observamos en la calle? Sí. Las hojotas, los gomones, se utiliza mucho, se suele utilizar el calzado abierto, ¿no? Calzado abierto, zapatillas de lona, ese tipo de calzados, principalmente hojotas, gomones, tacos altos para las mujeres, no son los adecuados. ¿Por qué? Porque se resbalan, no tienen la seguridad, podés, en un accidente, te pueden amputar los dedos, podés tener ciertos inconvenientes en cuanto al roce de los dedos del pie en el pavimento. Entonces, ahí prácticamente terminás con los dedos todos quemados. O no está protegido. No, no está protegido. Debemos utilizar un calzado cerrado que, ante alguna circunstancia en particular, ese calzado me permita, de alguna manera, evitar que se raspen los dedos del pie. Por otro lado, en particular, es muy aconsejable también llevar el calzado que voy a utilizar en una mochila, en un bolsito, cuando llego al lugar de trabajo, ahí prácticamente me lo cambio. Para evitar ciertas circunstancias. Entonces, ¿a qué vamos con respecto a todo esto? Que es fundamental que el conductor de ciudad se cuide mucho y bastante. Yo sé que en San Juan viene la época de verano. Hace muchísimo calor y, aparte de que son caras, no vamos a andar con una campera de cuero. Vamos a andar de mangas cortas, vamos a andar de musculosas, vamos a andar en la moto de camisita, de bermuda. Entonces, hay que cuidarse mucho más para evitar cualquier tipo de circunstancia en particular que pueda ocasionar un riesgo, una lastimadura. Y que esa lastimadura, ese problema que podamos llegar a tener en alguna de nuestras extremidades, a la larga, termine en una situación complicada y mucho más grave. Por eso hay que cuidarse muchísimo, sobre todo con la velocidad y con las imprudencias que hemos visto recién en el video. Ese zigzagueo, esa falta de querer un poquito más la vida. Porque, como recién te decía, muchos accidentes de tránsito en moto últimamente y hasta el otro día leí en el diario en un accidente cinco personas dentro de una menor porque iba el papá, la mamá y el menor al medio. Bueno, eso ya lo hemos hablado en otra ocasión que no está permitido, ¿no? Ahí, como vemos. Dos personas en la moto y además de la edad, también nos habías dicho. La edad, sí, sí, la edad. Pero en realidad, o sea, lógicamente tener en cuenta la edad, pero el hecho de llevar muchas personas. La moto está pensada, a ver, no solamente que la moto está pensada para dos personas. Lo que hay que tener en cuenta también en consideración el tipo de moto que yo tengo y las personas, ¿sí?, que yo voy a llevar atrás. A ver, vamos a un caso particular. Tengo una Dax 90. Entonces, vos ante atrás no podés ir. Claro. Es una moto que a vos te queda chica. Claro. Entonces, vos tenés... O sea, no iría seguro. No iría seguro en una moto ahí. Claro, vas chiquitito. Entonces, vos tenés que comprar una moto mucho más grande, mayor, para el porte de estatura que tú tienes. Proporcional a la altura de uno. Porque, a ver, no hay que discriminar a nadie, pero por lo menos en la moto que uno se compra o tiene, y tengo que llegar con los pies al piso. No de puntita de pies, ni ir balanceándome de costado, porque eso no condice en cuanto a la proporción de estatura. Y lo otro es que me tengo que poder la moto. Vos fíjate que en muchos países, cuando te toman examen de moto, te tiran la moto al piso y te dicen levantala. A ver si te las apodas. Claro. Porque vos tenés que poderte la moto. Tenés que maniobrar la moto con el cuerpo. Entonces, bueno, hay ciertas técnicas para conducción de moto, de acuerdo a la especialidad que tengas, de acuerdo al trabajo que tengas, de acuerdo a las circunstancias. Hay gente que te entrena muy bien, pero hay que tener en cuenta, no es nomás ahí, como te digo, ir a comprarse una moto y ya está, salgo a la calle. Voy a mi carro, rindo la pruebita, los conitos, la madera, respeto los cartelitos y ya voy. Porque tengo otra realidad, la calle. Claro, la práctica. La toma de decisión en el momento y vas a ver constantemente ese zigzagueo, ¿sí? Y hay que tener cuidado, ¿por qué? Y porque cuando uno va, tenés una moto atrás, en lo que se llama punto ciego, que ya después lo vamos a ver, y no la veas la moto. Pero está ahí la moto. Entonces, si vas escuchando la radio, vas distraído, vas conversando con el copiloto, no se ve. Eso es el punto ciego. Entonces, está ahí la moto, en un camión, al inmediato, tenés la moto delante, un colectivo, y no se ve. No, y más lo que estamos viendo también es que si vas, si salgando entre los autos, entre los distintos vehículos, se te aparece de repente. Porque el auto va conservando una distancia y la moto va más rápido y te aparece de la nada. No te da reacción a poder verlo y... Exactamente, no te da la reacción de... Entonces, siempre que tenés mucha precaución, cuando salimos a circular en auto, con estas actitudes o estas cosas que pueden llegar a ocasionar el tema de la moto. ¿El conductor de moto hoy en día es imprudente? Sí, es muy imprudente. Sí, la verdad que sí. Por estas razones que te digo. Es muy imprudente. Tenemos también, por otro lado, que también es una lucha constante, el tema que vas a ver repartidores que se pasaron del domicilio, se meten en contramano. El tema de, para obtener un pedido, ¿sí? Que es todo por vía celular, la aplicación, tal. Entonces, mientras más rápido dejes ese pedido, tenés que volver rápido para tener otro y así. Y manejan una velocidad. Sí, manejan una velocidad que van, que vienen, ¿sí? Así que también es otro tema. Acá no hay tanto el tema de libre, pero en Buenos Aires sí. En Buenos Aires sí se manejan bastante, no solamente de libre, mensajeros, que trabajan para empresas grandes. Hay muchos accidentes de moto. ¿La moto puede ir por el carril izquierdo, carril rápido? La moto, todo vehículo, para que lo entendamos, todo vehículo circula por el carril derecho. El carril izquierdo es simplemente para adelantamiento. ¿No para circular? No. Ah, bueno. O sea, ya arrancamos mal, entonces. Hay un mal concepto. Eso, mal concepto. Hay un mal concepto en el tema de los carriles. Entonces, si vamos, por ejemplo, por Ignacio de la Rosa, que tenemos tres carriles, el derecho es para circular, ¿bien? Si el carril derecho está colapsado, lleno, ocupo el carril central. Sí. Y muchos te dicen, bueno, pero ocupá el otro que es el para ir rápido. No. El tercer carril, el de la izquierda, estamos equivocados en concepto. No es, por lo menos en Argentina, no es para ir rápido a 100 kilómetros por hora. Es para adelantamiento, pero siempre y cuando respetemos la velocidad máxima establecida por la ley. Claro. Si es una avenida y lo máximo son 60. O sea, no lo puedo pasar a 80. A 80, 100. Claro. Que es lo que no se cumple. O en la circunvalación, ponele. La velocidad máxima, 80. No puedes pasarlo a 100, o andar, digamos, a 110. No. No. Hay que respetar las velocidades más máximas establecidas por ley. Que no se cumple. Y la verdad que no se cumple, por algo el accidente ahí en el del bono. Claro. Que por ir rápido no te da tiempo a poder... Un volantazo, una maniobra, a lo mejor, no sé, se le atravesó un animalito o algo que hizo la maniobra y se desencadenó el vuelco. Y eso muchas veces porque uno va rápido. Se puede haber trabado el volante, alguna situación mecánica. Claro. Sí, muchísimas opciones. Muchísimas, sí. Hipótesis. Situaciones que pueden suceder. Exactamente. Jorge, un placer. Como siempre, muy claro todo. Sí, muy claro. El placer ha sido mío. Es lindo volver al ruedo. Hay muchas cosas para hablar. La verdad que arrancamos con moto y ya terminamos hablando del carril. Siempre es un placer los martes venir porque hay muchos temas para hablar de la seguridad vial. Hay muchos temas para hablar. La gente, si se quiere comunicar, mensajitos... ¿Cómo se contactan con vos? En el Facebook, Jorge Ibañez Seguridad Vial. Sí. Y si no, directamente dejar un mensajito acá en el canal. Sí. Y bueno, hablamos de los temas que quieran, que necesiten, alguna duda que tengan, licencia de conducir, también todos los temas que quieran explayarse. Bien, cualquier consulta, duda. Sí, cualquier consulta, revisión técnica obligatoria, todo, 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 todo. Lindo tema para hablar también de eso. Vamos a hablar entonces del tema. No, hay un montón, no hay un montón. Bueno, gracias, Jorge, nuevamente. No, gracias a vos. Bueno, seguimos con Marita en el Estudio 1. En el Estudio ABCD. Tenemos muchísimos estudios. Vamos a dejarle un...